Una maravillosa noche. ¿Cuántos creen que estuvo una maravillosa noche? Hay gozo en esta noche. Amén. Como dice nuestro hermano Garabal, no hay otra reunión más importante sino esta. Porque él prometió estar con nosotros. Y no solamente, ¿verdad? Sino con nosotros aquí en esta noche. Amén. Así que reciban saludos de nuestro pastor, nuestro hermano William de Vallerafaco, de Estado Bárbico. Les envía muchos saludos para todos ustedes, para los ministros. Esta mañana conversaba con él, me dijo que les saludara a todos ustedes, a los ministros, y a toda la congregación de acá y de San Fernando de la Cura. Se deseaba estar con nosotros aquí en esta noche, pero allá también me llegó visita. Y bueno, la responsabilidad de los invitaron a salir de estar aquí en esta noche. Pero me dijo que les traigan muchos saludos, que les aprecie, que les ama, que les recuerden que están hablando con ustedes. Cuando yo me dije que venían estos maravillosos ministros, me dijo saludos y me les haya todo. Que les aprecio, que les amo, y que se les creen que los de la Paz son bienvenidos. Así que en esta noche nos estamos gozando. Estoy contento de estar acá. Me siento en casa. De estar acá en San Fernando me siento en casa. Amén. Porque somos maravillosos hermanos. Me han abierto las puertas, igual que nuestra familia. Y ya estamos batallando la buena batalla de la fe. No se lo llevarán por nosotros. Estamos trabajando arduamente, no solamente allá en la ciudad, sino también en los campos, ayudando a este hombre de Dios que Dios ha colocado al frente de aquella obra de la Pascua. Estamos teniendo dos obras más en San Rafael de Laya y en San Simón. 245 kilómetros remoto. Pero allí hay simiente de Dios que también está creyendo. Este mensaje que usted está creyendo. Así que en esta noche vamos a darle pasos a la palabra y vamos a gozarnos. Así que tenedos días, tenedos iguales.